¡Suscríbete al canal! 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 Hay marcas de quemaduras en Meep y el motor de Harry. El sospechoso principal es Vulcan. ¡Meep! 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 ¡Al fin llegaste! ¡Vulcan! ¡Ven aquí! ¿Por qué haces esto? Adivina. ¿Buscas respuestas? ¿Pero tendrás la fuerza para encontrarlas? ¡Meep! ¡Vamos! ¡Meep! ¡Meep! ¡Hace calor! ¿Sheriff? ¿Qué hace aquí? No hagas preguntas. Salgamos de aquí. ¡Cuidado! ¡Arri! ¡Arri! ¡Hicimos un descubrimiento! ¿Qué? ¡Encontramos rastros de ceniza volcánica! Tal vez Spark no saboteó el motor. Pero ceniza, no hay volcanes aquí cerca. ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¡Mip! ¡Mip! ¡Bloqueó la salida! ¡Mip! ¡Sal de ahí! ¡Mip! ¡No! ¡No te muevas! ¡Voy a ir por ti! Confía en mí. Te protegeré. ¡No! ¡Sheriff! ¡Acércame un poco más! ¡Rápido! ¡Ya lo tengo! ¿Te doy una mano, Sheriff? ¿Tú quién eres? ¡Esas ruedas! ¡Eres! ¿Cómo terminó esto aquí? Spark pasó por aquí, pero el camino se vuelve inestable más adelante. Harry, en estas condiciones, no recomiendo seguir. ¡Harry, es muy peligroso! ¡Salgan de aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Eres responsable del caos de la ciudad! Solo fui a tomar aire fresco. ¡Sheriff! ¡Luego hablas! ¡Súbenos, por favor! ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte! ¡Si no usas todas tus fuerzas, caerá directo a la lava y estará perdido! ¡Nadie lo sacará de ahí! ¿Por qué haces esto? Lo mismo le sucedió a mi compañero. En ese entonces, no había alguien que lo ayudara, como tú, ni como la lava lo consumía. Pero, ¿qué tiene que ver con Spark? Y después, me convertí en el rey. Y ahora, soy el guardián solitario de la pista Libra. Quiero que todos los corredores sientan la soledad. ¿Eso es malo? ¡Claro que sí! ¡Motor blaster de rayo! ¡No! 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 Ya pasé por mucha soledad. Spark, ¿estás bien? Harry, ¿viniste por mí? No podía dejarte morir. Tengo que ganarte en una carrera. Bien hecho. ¿Y Vulcan? Tuvieron suerte esta vez, Spark. Harry, los esperaré en la pista libra. Viajo solo por la oscuridad. Hoy camino hacia la luz. Y me pongo a pensar que a veces muy solo estoy. Como un rayo que da luz. Iluminó el cielo azul. Nubes hoy se van. Pero siempre se encontrarán. Un rayo hacia la luz. Contigo yo solo no estoy. Nos apoyamos y cuidamos. Nuestro sueño hay que cumplir. Un rayo hacia la luz. Contigo yo solo no estoy. Nos apoyamos y cuidamos. Nuestro sueño hay que cumplir.